Creía ser el protagonista y dueño de su propia vida, pero estaba a punto de descubrir un secreto perturbador. Luke Ting es un apuesto millonario que lleva una vida tranquila. Un día, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando fue a encontrarse con quien lo había llamado, recibió un disparo y murió. Luke Ting en realidad es un personaje de un juego de realidad virtual. En los últimos meses, ha sido el personaje con menor popularidad, por lo que planean eliminarlo. Cuentan que su tío mandó a quitarle la vida, o al menos ese es el plan de los accionistas del juego. Anmi, una dibujante y animadora del juego, se opone a que lo eliminen. Sin embargo, ella solo es una trabajadora de bajo rango, por lo que su opinión no les importa. El juego permite a los jugadores ingresar a un mundo e interactuar con sus personajes favoritos. Anmi ha estado interactuando con Luke Ting, aunque éste no tiene emociones. Aún así, Anmi disfruta pasar tiempo dentro del juego. El amigo de Anmi le dice que el jefe Baokian estaba empezando el proceso para eliminar a Luke Ting. Su amigo le dijo que tenía una hora para despedirse de Luke Ting, por lo que Anmi se apresuró a ponerse las gafas ilusorias y entró en el juego. Anmi había llegado en el momento correcto. Ella salvó a Luke Ting del disparo. Anmi salvó la vida de Luke Ting, aunque para él, ella era una desconocida. El asesino los persiguió y ambos huyeron a toda prisa. Anmi presionó un botón y fueron transportados a un lugar seguro. Anmi extrajo la bala del hombro de Luke Ting, pero él se desmayó debido al dolor. Mientras Luke Ting dormía, Anmi lo observó y cada vez más sintió que el juego era sorprendentemente realista, como si una persona de verdad estuviera frente a sus ojos. El guardaespaldas de Luke Ting apareció para recoger a su jefe y en agradecimiento, Luke Ting le entregó un cheque a Anmi. En el mundo real, Anmi había perdido el conocimiento con las gafas de juego puestas. El presidente Senhun no lograba despertarla, sin importar cuánto gritara. Cuando finalmente recobró la conciencia, se encontró abrazada por su Senhun. Él la envió de vuelta a su casa y, al llegar, Anmi intentó ingresar al juego nuevamente, pero parecía que no podía hacerlo. Anmi fue a trabajar y allí se enteró de que el sistema del juego estaba en proceso de recuperación. Sin embargo, se encontraron con un código extraño que estaban investigando. Anmi le pidió a Senhun que no volviera a eliminar a Luke Ting, pero la accionista se negó, argumentando que mantener algo que no generaba popularidad era una pérdida de dinero. Por su parte, Luke Ting le solicitó a su secretaria que averiguara más sobre la chica que lo había salvado. Luke Ting fue transferido al servidor de pruebas, lo que resultó en que se despertara en su cama. Lo curioso era que, siendo un personaje del juego, era consciente de que se había transportado. Anmi salió a comer y recibió un mensaje de su madre, quien le recordó que cuidara de su hermano. Lamentablemente, su madre había olvidado el cumpleaños de su propia hija. En la empresa, uno de los programadores notó que un personaje que no era un jugador se había desplazado hacia un área oculta, lo que generó más interrogantes en la investigación. Luke Ting fue transportado una vez más, esta vez estaba jugando ajedrez con su secretaria Lin Nai Nai. Se cuestionó por qué su cuerpo parecía estar fuera de su control. Mientras tanto, Anmi seguía preocupada por Luke Ting. Se vistió de manera elegante y entró al juego montada en un caballo para presentarse ante él. Luke Ting mostró curiosidad por su presencia. Anmi esperaba que, como siempre, Luke Ting no la reconociera debido a que él era solo un personaje del juego. Sin embargo, la amiga de Luke Ting, Lin Nai Nai, comenzó a sentir celos al ver a Anmi tan cerca de él. Esto la llevó a tratarla mal, diciendo que su vestido era barato. Anmi le respondió que ella era solo la secretaria, lo que enfureció aún más a Lin Nai Nai, quien la empujó. Luke Ting reaccionó rápidamente y evitó que Anmi cayera. Luego, le pidió que bailara con él. Mientras bailaban, Luke Ting le preguntó quién era ella, demostrando que la recordaba de alguna manera. En ese momento, Anmi sintió que la persona que quería hacerle daño a Luke Ting estaba cerca, así que decidió sacarlo de la fiesta y llevarlo a su casa. Una vez en su casa, Luke Ting le preguntó a Anmi porque siempre sabía dónde estaba el hombre que amenazaba su vida. Para él, Anmi se estaba volviendo sospechosa. Mientras tanto, Anmi se cuestionaba si debería revelarle la verdad a Luke Ting. Luke Ting se enfadó y le preguntó quién era ella. Anmi se sintió triste. Ella le dijo que siempre lo apoyó, pero él dudaba de ella, así que salió de la casa. Luke Ting verificó la información de Anmi, pero no había información sobre ella en esta ciudad. El hermano menor despertó a Anmi y Anmi se dio cuenta de que se quedaría dormida cada vez que ingresaba al juego. Senjun fue informado de que había un código extraño en el juego y este era similar a una prenda de dormir de mujer. El personal de limpieza quitó el póster de Luke Ting, lo que hizo que Anmi sintiera lástima. Ella compró el póster para quedarse con Luke Ting. Senjun miró a Anma que sostenía el póster de Luke Ting y pudo ver que tenía un profundo afecto por el personaje de Luke Ting y le preguntó a Anma qué opinaba sobre el amor real y el amor virtual. Anma dijo que no era apropiado discutir este tema en la empresa y dijo que, después de todo, la vida virtual no podría reemplazar la vida real. A Senjun le gustaba Anmi, él le dijo que la tratara como a un colega o amiga para que no se pusiera nerviosa. Anmi escuchó a los colegas discutir que el servidor de la empresa volvió a fallar y que había una prenda de dormir de mujer. Todas las áreas de la empresa negaron haber diseñado la prenda. Anmi se sorprendió de cómo su prenda de dormir había entrado en el juego. La accionista de la empresa cuestionó a Anmi sobre la prenda en el juego, pero ella negó ser responsable, diciendo que solo era una diseñadora y que nunca había programado. Aún así, Anmi seguía preguntándose por qué su prenda se quedó en el juego, ya que cuando se despertó, todavía la tenía apuesta. Lu Ting revisó todas las noticias, pero aún no pudo encontrar ninguna noticia sobre Anmi. Esto lo hizo pensar que había sido demasiado duro con ella. La accionista de la empresa quería que Lu Ting fuera eliminado, por lo que planeó que tuviera un accidente para seguir la trama del juego. Anmi le pidió a Senjun algunos días libres y él aceptó. Anmi se apresuró e ingresó al juego para salvar a Lu Ting, pero se encontró con el hombre que intentaría quitarle la vida a Lu Ting. Fue amenazada por él. Lu Ting apareció a tiempo y la rescató. Él la llevó a su casa, ella se apresuró a esconder todos los objetos peligrosos para mantener a salvo a Lu Ting. Se dio cuenta de que estaba herida, él la tomó del brazo y la curó delicadamente. Se disculpó con ella, diciendo que la había malinterpretado antes. Lu Ting pensaba en beber algo de vino, Anmi pensó que estaba envenenado y lo bebió, pero no pudo parar hasta que se emborrachó. Anmi, borracha, le dijo a Lu Ting que rara vez recibía el amor de sus padres y que ellos casi la olvidaban. Lu Ting la consoló, diciéndole que cada padre tiene una forma diferente de expresar el amor, pero ella siempre debía mirar hacia el futuro. Anmi lo abrazó y le dijo, no tengas miedo, y se quedó dormida. Lu Ting la empujó suavemente, pero ella cayó sobre los labios de Lu Ting. Él se sintió atraído, cerró los ojos para disfrutar de su ternura, pero Anmi se durmió y no supo nada. Anmi se despertó y descubrió que estaba en la habitación de Lu Ting. Lu Ting. Observó y descubrió que Lu Ting estaba preparando el desayuno. Cuando se acercó, Lu Ting tenía una sonrisa en el rostro. En ese momento, apareció una mancha roja en el cuello de Lu Ting. De pronto, el tiempo retrocede en el juego. Anmi se apresuró a la sala de estar y vio a Lu Ting cocinando. Ella estaba feliz de que esta vez nadie estuviera tratando de quitarle la vida. Anmi había estado profundamente dormida en el mundo real. Comió el desayuno de Lu Ting en el juego y era como si fuera real. Podía sentir el sabor y el olor. Ella recordó que se había emborrachado, por lo que le preguntó si había hecho algo vergonzoso. Lu Ting le dijo que después de besarla, ella dijo que sus labios eran muy dulces. Anmi se sintió muy avergonzada y no dijo nada. Lin Nai Nai vino a recoger a Lu Ting para una reunión en la empresa, pero Anmi lo detuvo porque tenía miedo de que algo le pasara. Así recordó que los accionistas decidieron que se crearía un villano para desaparecer a Lu Ting, y este villano sería su tío, Lu Suyu. Anmi le dijo que tal vez su tío había estado tratando de hacerle daño, por lo que decidieron ir a visitarlo. Lu Ting le preguntó a su tío si había enviado a alguien para hacerle daño, pero su tío negó cualquier involucramiento. Anmi sabía que los accionistas habían creado una historia en la que el tío era culpable de la muerte de Lu Ting, pero esa historia aún no se había materializado, por lo que no podían acusarlo como el villano. Lu Ting comenzó a sospechar nuevamente de Anmi, ya que cada vez que ella aparecía, el hombre que intentaba hacerle daño también estaba presente. Anmi no dijo nada y simplemente desapareció. Lu Ting se sentía frustrado, solo quería respuestas lo más pronto posible. Anmi finalmente despertó, el juego había estado experimentando problemas técnicos. Los colegas de la empresa de Anmi trabajaron horas extras durante la noche para corregir los errores del juego. La accionista de la empresa empezó a sospechar de Anmi, porque coincidentemente el juego presentó problemas cuando ella estuvo ausente. Anmi pasó por la oficina de Senjun. Él y los trabajadores habían estado mejorando las habilidades del hombre que intentaría quitarle la vida a Lu Ting, para que la muerte de Lu Ting se diera cuanto antes. Había descubierto que Lu Ting mostraba signos de actuar por su propia voluntad, aunque aún tenía sus dudas. Anmi se enfadó y le dijo que en los últimos seis años, ella se había dedicado a Lu Ting, con la esperanza de que Senjun pudiera mantener el personaje de Lu Ting. En el juego, Lu Ting de repente apagó la luz en su casa y luego fue perseguido por el hombre que quería quitarle la vida. Afortunadamente, Anmi apareció a tiempo y apuñaló al hombre por la espalda. Senjun vio que el código anormal apareció nuevamente en el juego, por lo que decidió entrar al juego y ver quién era Lu Ting. Lu Ting no entendía todas las cosas que sucedieron, por qué fue perseguido una y otra vez y por qué Anmi pudo ayudarlo a salir del peligro una y otra vez. Anmi le dijo que el mundo en el que vivían era un juego y que ella era de otro mundo, y lo salvó una y otra vez para protegerlo. En ese momento, sonó el despertador. Anmi debía regresar al mundo real a tiempo y le dijo a Lu Ting que no saliera de su casa. Senjun entró en el juego, pero solo llegó a ver a Lu Ting sentado en el patio. En el juego, la luz de la habitación de Lu Ting se apagó repentinamente y cuando se encendió de nuevo, se encontró en un espacio cerrado. El programador de la empresa en el mundo real y Senjun lo encontraron increíble. Se dieron cuenta de que Lu Ting era como una persona viva. Senjun decidió poner a prueba a Lu Ting y mantenerlo incomunicado en un espacio cerrado. Si en verdad tenía emociones, él empezaría a deprimirse hasta el grado de tener alucinaciones. En la soledad, Lu Ting creyó lo que Anmi le había dicho antes, reconociendo que estaba en un mundo de juegos. Senjun observó a Lu Ting colapsar cada vez más, todo iba según lo planeado. Anmi sentía que Lu Ting realmente existía en otro mundo. Tal vez había evolucionado y desarrollado una percepción humana. Por eso creía que debía ser tratado con amabilidad. Anmi comenzó a diseñar un cuarto más alegre para Lu Ting. Su estado de ánimo mejoró y ya no estaba deprimido. Anmi aprovechó que todos estaban comiendo para ponerse las gafas y entrar al juego. Ella vio a Lu Ting sentado y después de vida no tenía sentido. Lu Ting sabía que solo era un código de datos y le preguntó qué tipo de código era y qué tipo de personaje era. En el juego, Anmi le dijo que era una persona perfecta que muchas mujeres no pueden encontrar en la realidad. Lu Ting deseaba desaparecer, dejar de existir, pero Anmi se negaba, diciendo que él le había traído esperanza y alegría a muchas personas, incluida ella. Lu Ting comenzó a llorar, sintió que eran muy egoístas, que no se sentía feliz y estar encerrado lo agobiaba. Él solo era una herramienta que satisfacía a los demás. Le pidió a Anmi que se marchara, ella le dijo que haría lo posible para sacarlo, pero para él eso ya no tenía sentido. Lu Ting recordó la primera vez que conoció a Anmi, cada vez que enfrentó dificultades, ella siempre estuvo ahí para él. Al mismo tiempo, recordó el momento en que Anmi lo besó. Anmi comprendió que Lu Ting debía dejar de ser una herramienta y al ser consciente de lo que estaba ocurriendo, debía tener la posibilidad de decidir sobre su existencia. Anmi volvió a entrar en el juego, Lu Ting le dijo que ya le había pedido que no viniera, pero ella lo besó. Anmi le dijo que debía dejar de tener miedo. Dibujó otro Lu Ting, que dejó en el cuarto, y se llevó al verdadero Lu Ting a una casa de campo que ella misma diseñó. El lugar era agradable y tranquilo. El falso Lu Ting bebía y leía todos los días. Senjun comenzó a sospechar debido a su comportamiento tranquilo. El programador se preguntaba si Lu Ting sabía que los estaban observando y si por eso actuaba de esa manera. Lu Ting y Anmi se sentaron en el patio a tomar té. Lu Ting dijo que la razón por la que le gustaba el lugar que había diseñado era por Anmi. Su primer recuerdo es de ella. Todo es como un sueño. Hay muchos fragmentos de recuerdos vagos, pero sí él es un conjunto de datos. Su conciencia despertó una vez que la tocó. Ella hizo que él tuviera sentimientos. Lu Ting no sabía qué era ese sentimiento, pero Anmi sentía que él la quería. Anmi y Lu Ting estaban enamorados. Los dos jugaban durante el día y miraban las estrellas por la noche. La accionista de la empresa hizo trabajar horas extras a Anmi. Senjun se dio cuenta de ello y le pidió al accionista que no lo volviera a hacer. Los trabajadores salieron a una fiesta, pero Anmi estaba sentada sola jugando con su teléfono. Senjun se acercó a ella, pero terminó borracha. Senjun la llevó a casa. Nanai, la secretaria de Lu Ting, lo encontró en la casa de campo. Aprovechó y comenzó a hablar mal de Anmi, insinuando que se había metido entre ellos. Pero Lu Ting advierte que preste atención a sus palabras y a su posición. Lu Ting quedó inconsciente. Cuando despertó, estaba atado. Nanai lo había llevado a ese lugar. Ella le dijo que durante los últimos seis años se esforzó en mejorar. Aprendió a jugar. Ajedrez, a preparar el té que tanto le gustaba. Incluso cuando se lesionó, siguió intentando, porque lo amaba y esperaba que estuvieran juntos. Lu Ting admitió que Nanai había hecho un buen trabajo y confiaba en ella, pero esto no era amor. Nanai sabía muy bien que esto era amor, porque debido a Anmi, él no podía quererla. Pero le parecía extraño que siempre sintió que debía estar cerca de Lu Ting y no sabía por qué. Solo estando a su lado podía sentir felicidad. Lu Ting estuvo de acuerdo con el punto de vista de Nanai. Ella no lo amaba. Solo sentía que debía amarlo por el juego. Senhun envió a Anmi a casa y la cuidó. Anmi agarró la mano de Senhun y llamó a Lu Ting, diciendo que él era la única persona en el mundo que escuchaba sus pensamientos. Senhun acarició la cabeza de Anmi y le preguntó si había alguien en el mundo real que estuviera dispuesto a escucharla. ¿Estaría ella dispuesta a aceptarlo? Anmi estuvo de acuerdo, pero aún así llamó a Lu Ting. Lu Ting prometió encontrar a Anmi, aunque fuera peligroso. Nanai no tuvo más remedio que desatarlo y dejarlo ir. Senhun encontró la prenda de dormir de Anmi en su habitación, que era exactamente igual a la que se había quedado en el juego. Anma se despertó aturdida en medio de la noche. Recordó que era el cumpleaños de Lu Ting, así que entró apresuradamente al juego, pero no encontró a Lu Ting. En ese momento, Senhun estaba controlando la computadora y encontró la prenda de dormir en el servidor del juego mientras monitoreaba al falso Lu Ting. Anmi se quedó dormida en el jardín secreto. Al verla, Lu Ting la despertó delicadamente. Ella había venido para celebrar su cumpleaños. Le pidió a Lu Ting que pidiera un deseo. Esperaba que Anmi fuera feliz ese día y en los días venideros. Así que los dos soplaron las velas y pasaron la noche juntos. Senhun llamó a Anmi, pero esta no se despertó ni escuchó el teléfono. La accionista le dijo a Senhun que debía eliminar a Lu Ting y al virus también. Sin embargo, resulta que el virus dentro del servidor era Anmi, lo que provocaba que el juego presentara problemas. Anmi se despertó y vio a Lu Ting. Ella se sintió feliz y lo abrazó. Sin embargo, en el mundo real, ella había estado durmiendo durante mucho tiempo. Su hermano y Senhun la encontraron inconsciente, por lo que la llevaron al hospital. Los médicos no sabían realmente qué le estaba sucediendo, pero les advirtieron que si no despertaba en tres días, podría no despertar nunca. Lu Ting sabía que algo malo estaba pasando con el cuerpo de Anmi en la realidad. Él quería que ella regresara al mundo real. Le preocupaba que si su cuerpo estaba en mal estado, pronto también desaparecería de su lado. La accionista y el programador también fueron al hospital a visitar a Anmi, ya que sabían que ella estaba inconsciente por haber ingresado al juego. Senhun se dio cuenta de que la conciencia de Anmi debía haber alterado el código del servidor del juego. Lu Ting le dijo a Anmi que mientras ella gozara de buena salud, se volverían a encontrar por casualidad en el futuro. Senhun estaba preocupado porque la conciencia de Anmi no quería salir del juego, y la computadora no quería que el código de su presencia desapareciera, lo que dificultaba su regreso. La accionista pensó que sería mejor si Anmi no regresara a este mundo, así que ella también ingresó al juego. Además, el juego parecía sufrir algunas alteraciones. Lu Ting y Anma fueron transportados a una playa, y a lo lejos, se encontraba una mujer. Era la accionista en el cuerpo de Nanai. Ella encerró a Anmi entre paredes de cristal para evitar que saliera del juego, pero Lu Ting la empujó al suelo y logró liberar a Nanai de su control. La accionista abandonó el cuerpo de Nanai, pero tenía un arma con la que podía herir a los personajes del juego. Intentó herir a Lu Ting, pero Nanai despertó y recibió el impacto en su lugar, desapareciendo. Esto dejó a Lu Ting sintiéndose triste y enojado. Lu Ting se apresuró y se enfrentó al accionista. En la realidad, el programador había visto al accionista con las gafas del juego y estaba tratando de quitárselas. La accionista estaba a punto de eliminar a Lu Ting, pero el programador logró quitarle las gafas y Lu Ting obtuvo el control del arma que manipulaba el juego. Lu Ting pensó que era el responsable de arruinar el juego, así que decidió que debía regresar a Anmi a la realidad cuanto antes. Le pidió que volviera, pero ella no quería. Él le dijo que se sentía afortunado de haberla conocido, ya que ella le había hecho experimentar sentimientos. Le pidió que, cuando regresara a la realidad, confiara en sí misma y encontrara la felicidad. Luego clavó el arma en el suelo para que ella volviera y finalmente desapareció mientras caminaba hacia el mar. De pronto, Anmi se encontró en un lugar extraño con una puerta llena de luz. Anmi despertó en una cama de hospital. Tiempo después, Senhun dejó el proyecto del juego y se enfocó en el estudio de los lentes de realidad virtual. Anmi dejó la empresa y trabajó en otra, mejoró su carrera y daba charlas. Aprendió a vivir un día a la vez y a amarse a sí misma. Un día, mientras estaba en una pastelería, vio a través de la ventana a un transeúnte cuya espalda se parecía a Lutín. Lo persiguió rápidamente y cuando pudo ver su rostro, era Lutín. Este es el fin. El nombre del drama es... No olvides suscribirte al canal y darnos manito arriba para que sepas cuando subimos un nuevo videíto. Saluditos para... Puedes disfrutar de más historias en nuestro canal. Espero que tengan un bonito día.